¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de Ética y Valores del Grado Quinto, a su última clase de este año. Estoy muy orgullosa de que hayas llegado hasta aquí y te doy la bienvenida entonces a la semana 7 y 8 del periodo número 4. Entonces, mis amigos, recuerden que los valores son muy importantes. No solo hablar de ellos o escuchar lo que los demás comentan. Es muy importante que los pongas en práctica para llevar una vida espectacular y sobre todo de paz y bien con todos los que te rodean. Entonces, hoy vamos a recordar primero que todo las frases de inglés de estas dos semanas. Entonces, mis amores, la primera frase de inglés que les quiero enseñar es Teacher White. Teacher White, que significa teacher o profesor. Profesor significa profesor o profesora espera. Profesor o profesora espera, que es Teacher White. Y tenemos la segunda frase de inglés de esta semana, que es Teacher, the class is over. Teacher, the class is over. Que significa, profe, la clase ha finalizado. Entonces, estas son las dos frases de inglés que debes poner en práctica esta última semana de clases. Hoy, mis amores, vamos a hablar entonces sobre diferentes formas de solucionar los conflictos. Y el objetivo de esta clase es que tú aprendas algunas estrategias que te van a servir para solucionar conflictos escolares, conflictos con la familia, conflictos en el trabajo. En cualquier, cualquier, cualquier contexto, esta clase te va a servir para que la pongas mucho en práctica. Entonces, antes de iniciar o de seguir con el desarrollo de nuestra clase, te tengo un primer reto. Y es algo muy fácil, debes hacer una reflexión, pensar, imaginar o analizar qué es aquello que haces o cuando tú tienes una situación difícil o un conflicto, qué es lo primero que haces para resolverlo. Cuando tienes una situación difícil o un conflicto, qué es lo primero que tú haces para resolver ese conflicto. Entonces, te invito a que detengas este video y que puedas pensar cuáles son los pasos que tú sigues. Bueno, mis amores, en muchas, muchas, muchas situaciones que surgen a diario, hay muchos conflictos que se presentan en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero hay diferentes formas de solucionarlos, ya sea con una negociación con la otra parte o una confrontación con los miembros que hacen parte del equipo para que así puedan llegar a una solución. Entonces, todas las personas que hacen parte de los diferentes lugares de las escuelas, de las empresas deben estar preparados o saber qué hacer ante un conflicto y actuar de la forma más ágil posible para que este conflicto no crezca y pueda afectar a las otras personas que están allí. Entonces, recordemos que los conflictos nunca son agradables para las personas que están en él ni las que están alrededor. Pero, si tú eres capaz de gestionarlos adecuadamente, las ventajas de un conflicto bien resuelto son súper, súper enormes y va a traer muchos beneficios a tu vida. Entonces, existen muchas formas de abordar este tipo de situaciones y algunas estrategias que vamos a ver en la clase de hoy que te ayudarán a estar preparado y a tomar buenas decisiones cuando te enfrentes a este tipo de inconvenientes. Bueno, la primera estrategia que vamos a hablar en la clase de hoy es afrontar la situación suavemente. Es decir, vas a dirigirte donde las personas, donde las otras personas, ¿verdad? Y con un tono diplomático, de forma suave, concisa, precisa, con la sangre fría y usando todos los valores que tú has aprendido, vas a preguntar directamente por ese conflicto, ¿verdad? Si se ha respuesto satisfactoriamente y por medio de esta estrategia debe ser capaz de responder a algunas preguntas como estas. Por ejemplo, ¿ha cambiado el comportamiento de la otra persona? Segundo, ¿ha quedado intacta la autoestima de la otra parte? Tercero, ¿se ha conservado la relación como estaba entre las dos partes? ¿O incluso ha mejorado? Entonces, estas son algunas preguntas que debes responderte luego de usar esta estrategia, ya que en este caso la idea no es causar ninguna afectación, sino que de manera directa preguntar y obtener una respuesta que sea satisfactoria y que las dos partes se beneficien y que no haya ningún perjuicio de la solución de este conflicto. Para llegar a realizar esta primera estrategia debes tener un buen control de tus emociones y evitar reacciones exageradas que parece que te estuvieras quejando o quisieras que en vez de solucionar el problema se haga más y más y más grande. Otra estrategia que vamos a ver el día de hoy es describir de forma objetiva, es decir, sin prejuicios, sin añadirle lo que tú piensas, lo que tú crees, no como han sucedido las cosas, vas a describir el comportamiento indeseado que deseas cambiar. Para esto vas a escribir una carta de enfado. ¿Qué es una carta de enfado? Pues algo donde vas a detallar aquello que te ha molestado, que te ha irritado, que tú quieres que el otro cambie, pero, ojo, no la vas a enviar, no la vas a enviar, no la vas a enviar a nadie. ¿Para qué? Esto hará que de tu mente, que de tu corazón salga todo aquello que te causa daño, pero sin hacerle daño a ninguna otra persona. Entonces, cuando ya escribas esa primera carta, luego vas a escribir una segunda, pero esta va a ser más racional, sin tanto enojo, porque ya el enojo lo has dejado salir en la primera, ¿verdad? Entonces va a ser más racional, más calmada, con la sangre más fría. Este tampoco, esta carta tampoco debes enviarla ni utilizarla con nadie, ni para nadie, ni para resolver los conflictos, ni para diálogos, ni para nada, porque es algo personal que te va a ayudar a ti a controlarte para que al momento de solucionar el conflicto ya estés más calmado y lo puedas hacer de manera más consciente. Otra estrategia que les voy a socializar el día de hoy es buscar una ayuda de una tercera persona que te va a ayudar a solucionar el conflicto. ¿Por qué? Porque a veces entre las dos partes, ¿verdad? Entre tú y la parte con la que se presentó el conflicto, no han podido llegar a una solución. Entonces, cuando tú buscas una persona que pueda mediar entre ustedes dos, va a ser más fácil si primero ustedes lo intentaron, ¿verdad? Recuerden que eso lo hacemos en el colegio, ¿verdad? Si ustedes ya intentaron solucionar el conflicto y no pudieron, entonces van a buscar a un tercero que les va a ayudar como mediador entre el conflicto que ha sucedido. Va a escucharlo y va de forma objetiva, ¿no? Que yo soy amiga de este y por eso lo voy a dar al lado, ¿no? Que yo soy amiga de este. No, 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 no. De forma objetiva va a escuchar el problema y va a tratar de ayudarlos a solucionar. Esto se hace sobre todo cuando una de las dos partes quiere ganar. En el mundo exterior, cuando estamos hablando del colegio, también se puede usar una tercera parte. Esta tercera parte pueden ser las autoridades que te van a ayudar a solucionar algún conflicto que se esté presentando. Y la última estrategia que traigo para ustedes el día de hoy es un intercambio de imágenes o un intercambio de frases. ¿Cómo se usa esta estrategia? Pues de manera muy fácil. Vas a escribir en un trozo de papel lo que tú piensas acerca del problema que se está presentando entre tú y la persona del conflicto. también debes pedirle a la otra persona que en un trozo de papel escriba su punto de vista acerca de todo lo que está pasando porque cree que se molestaron porque se generó este conflicto que es lo que le molesta que es lo que le disgusta etc. Pero cuando cada uno escriba sus opiniones deben intercambiárselos. A partir de allí de la lectura que realicen de esas dos opiniones que ya están escritas es que entonces van a empezar a solucionar el conflicto pero basándose en los escritos que ustedes han realizado para que sea más agradable y más ameno la solución de este problema. Bueno mis amores y hemos llegado al final de esta clase y de esta materia de ética y valores del grado quinto y de primaria. Entonces para ustedes estén un reto que para mí es muy muy importante. Entonces el reto final de nuestra clase de ética es que ustedes van a hacer el compromiso de usar estas estrategias para toda la vida y para tratar de solucionar todos los conflictos que a ustedes se les presente. Pero bueno ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar una tarjeta súper hermosa que vamos luego a pegar en nuestro cuarto en un lugar donde siempre la podamos ver donde nos comprometemos a usar todas estas estrategias para solucionar los conflictos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Entonces mis amores con este video me despido a ustedes les mando muchos besos espero que hayan sido felices así como yo durante este tiempo y que disfruten de esta última actividad. Nos vemos en WebEx. Bye. ¡Suscríbete!